Hace unos días Dana Paola fue criticada en redes sociales aparentemente por copiar el look de Belinda como sus cejas o las pecas que caracterizan a la intérprete de Bella Traición. Tras los fuertes ataques que recibió la actriz de Elite, decidió no contestarle a los Belifans y haters, pero ocurrió algo, la misma Belinda la defendió en Twitter con un mensaje y hasta dijo que se miraba bonita. Bueno no pasa nada, no la critiquen se le ven bonitas por su parte Dana Paola no desaprovecho el cumplido de su colega y le contesto de inmediato por lo que fans de ambas artistas quedaron sorprendidos pues muchos pensaron que Belinda podría reaccionar de otra manera. Ja 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 ay que linda, besos querida. Cabe mencionar que Belinda se convirtió en diseñadora de modas hace unas semanas por lo que participó en un desfile donde le fue espectacular a la cantante de 29 años. En esta nota.